Porque te empapa una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y sus garras te atrapa Y se ponga hasta que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gatti al alto tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Pues me hipnotiza moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando en su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no es un paso Eso es puro atraso pero me alcanzo por un chubo